Otro paseo, día 8 de noviembre, inversos en el ciclo colectivo, que qué será de mi sueño cuando esté perdido, alambre de espino se desarrolla en mis entrañas, como esas concerteras que parecen telas de araña, hoy he venido a quejarme del sistema de esta puta ramera, que te quede claro que no estoy en tu guerra, ni contigo ni sin ti, vengo a contaros a todos de lo que soy capaz con tal de no sucumbir, el día se levantó fresco, es normal, es noviembre, fresco y siniestro, y empezamos a cantar, salimos a la calle, empezamos a andar, los coches que me siguen, quién los va a parar, mujeres de alto standing que no puedes pagar, que será de tu sueño, diosa, cuando no llegues más allá, cuando se te acaben las tiendas de ropa a comprar, cuando se te acaben los helados, el chocolate, y tu marido ya no sepa qué contar, qué vas a hacer mi diosa, cuando no puedas tenerme ya como esposa, igual que esta piedra me da la matemática de la realidad, para que mi verso rime y brote sin parar, la matemática está en las nubes, la matemática está en las aceras, porque es matemático el albañil que las compuera, así queda todo siniestro, como un mar mal puesto, así queda esta vida nueva, con la gente en las aceras. Que qué más quisiera yo, que ese chico de ahí no me hubiese oído, pero cabe suponer, que teniendo en cuenta el absoluto silencio, no hay que ser. Que yeh, esta base ya se va a terminar, primer vídeo del día 8, de que vas, desayuna bien, estoy tomando mate, estoy tomando café, una cerveza, vez en cuando, vez en cuando peleando, quiero estas nubes serias, para toda mi compostura, de mi angostura, mi amargo tomar, que quisiera yo pensar, que con las gafas de sol me veis fatal, por eso me he puesto las de aumento, para untar con este lillimento, rima consonante, adverbio disonante, que qué sería de mi suerte diosa, si más allá del tiempo que hace, que en este desastre, me hiciste el sastre, ropa de mi compostura, de mi vida a la amargura, en este sueño que pienso, que siempre estoy tan contento, en estas ganas de volar de esta realidad, en esta elixir del tiempo, tomé la medicación, me di una ducha, y salí a la calle, como a comerme el mundo, cambiarlo en un segundo, y que de sobra sabes que se podía, porque ya lo habías imaginado, quiero quedarme yo helado, en esta tierra sentado, quiero sentir el curso de los acontecimientos, revertir, usurpar al tiempo, la llave del reloj, que nos mantuvo absortos, durante todo este largo tiempo, y a veces digo, y redigo, y me contengo, quiero saludar a Jotabros, quiero saludar a toda la gente que está comentando en estos vídeos, paseos, recitales, llámalo como quieras, mira, yo creo que no existía, que me lo he inventado yo, que todo lo he creado yo, que soy generador de ideas, hay una fuente en mi cabeza, que no deja de brotar, toda esta imaginación sin maldad, ye, ye, ye. y ¡Gracias!